Me encuentro en la margen izquierda del río Guayaga, aquí del puente que ya prácticamente está próximo a inaugurarse, nos dicen septiembre y bueno pues estamos aquí también al extremo de la ciudad de Santa Lucía, es muy interesante este puente, este diseño, este modelo es el único aquí en la provincia de Tocache y el Alto Guayaga con este diseño. Bueno, es el segundo o tercero a nivel del Guayaga y bueno pues muy interesante con este puente pues Santa Lucía va a crecer sin lugar a duda, el turismo pues va a ser atraído por este puente y el tránsito vehicular sin lugar a duda para movilizarse a Tocache, a Nuevo Progreso y al centro poblado de Paraíso, ¿no? Por aquí, llegar al porvenir kilómetro 9, voltear a la izquierda, cruzar el río Chontayacú y luego un puente también que está construyendo ahí y luego pues llegar y cruzar también al río Camote que también el puente ya se construyó pero ya se está haciendo mejoras con lo que es la... Las vías, ¿no? Las vías, ¿no? Es decir, los accesos tanto de ida como de vuelta y aquí estamos, ¿eh? Esto es Santa Lucía. Así es, muy interesante lo que es para atraer el turismo a esta zona. Estamos en el puerto, ¿ya? Estamos en el puerto y justamente pues está a la espera de la balsa. Hay una balsa abajo pero esa no está trabajando, la que está trabajando es la que está allá al frente, la margen derecha. Ya hay dos, una para el puerto de acá y hay otra que está para el puerto que está del puente un poquito a aguas arriba. Hola, muy interesante. Vengan a Santa Lucía a conocer este hermoso y majestuoso puente. Serán bienvenidos, serán bienvenidos. Justamente aquí en el extremo del puente Santa Lucía estoy en la margen izquierda entrando al puente. Justamente lo que vemos es el sistema de drenaje. Por aquí correrán las aguas de lluvia que vengan de la parte alta de la ciudad. Al otro extremo, de igual manera. Aquí vemos todos estos muros, es lo que está a ambos lados de lo que será, de lo que es ya la pista. Y pues vemos de ahí, vemos gente trabajando, escuchando, están haciendo trabajos de soldadura. Y de ahí hacia allá, comienza ya prácticamente el puente, pero el puente hasta los pilares, hasta los inmensos pilares o torres de concreto armado. Y aquí comienza hacia allá, hasta las torres, y de las torres hacia allá, hasta la torre del otro lado margen derecha, es la luz libre que está justamente sobre las aguas del río Guayaga. Por qué se ha construido de esta forma, de esta manera, es que cuando el río crezca, pues tenga por donde drenar, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. El agua pasa de los pilares hacia atrás, el agua pasa nomás sin problemas. Así es amigos, así es. Es interesante lo que es la concesión civil, lo que es la ingeniería, la ingeniería civil, amigos oyentes, amigos televidentes. Se dice que en septiembre se estará entregando, inaugurando esta importante obra, lo cual pues va a hacer que Santa Lucía crezca. Uno por el turismo y otro pues por el medio de transporte, rapidito, tanto de ida o de vuelta, para unir con Chiza, para unir con Progreso, o también para unir con el Centro Poblado de Paraíso. Ir por aquí, hasta el porvenir kilómetro 9, porque ahora a la izquierda, pasar el río Chontayaco a Jorge Chávez, pasar el puente Camote, y llegamos al río Frejol y al puente, al puente Frejol, y ya estamos en el Centro Poblado de Paraíso. Esa es ruta, lo iremos tomar cuando tengamos que ir en Paraíso, en el Centro Poblado de Paraíso, en el Castillo de Xachacuy, al recreo.